En el camino de Utuado hacia acá, el barrio Caonillas, hemos estado viendo la cantidad de personas que han estado recogiendo agua de los manantiales. Hay una gran preocupación sobre la calidad de agua y puesto que muchas personas están cogiendo de estas aguas, están consumiéndolas, abriéndolas como tal. Entonces, si ustedes observan todo lo que está ocurriendo en esta zona, pues se dan cuesta y pueden apreciar que la calidad de agua no es buena para la salud. Y de hecho, conmigo se encuentra la enfermera Erin Carrera. Erin Carrera. Erin, ¿qué recomendaciones hacen con respecto al agua? Bueno, lo mejor para tomar obviamente sería de botella. Pero si no tienen para tomar, se puede hervir siete minutos mínimo. Esa agua está bien para tomar, para bañar a los bebés. Y si no tienen manera de hervir el agua, pueden usar el cloro. El cloro, una cucharadita por galón, le mezclas, dejas treinta minutos y allá está limpio para usar. Eso recomendamos para limpiar los platos que vas a dar de comida, limpiar los baños, limpiar las casas y hasta lavar las manos. No deben estar lavando ni la boca ni en la cara con el agua que sale solo sin tratar. El agua que sale de la llave, a veces en los calles hemos visto que dice agua potable, pero eso no es garantizado. Aunque esa agua era perfecta antes de María, lo que pasa es que se han muerto muchos animales. Hay muchos más ratas y orinan en el agua y los animales muertos están contaminando el agua. Entonces hay algunos casos de leptospirosis, que es una bacteria que es bien grave y se puede hasta matar a la gente. Ya hay reportes de algunos que se han muerto de eso. Y se entra por la boca, por el agua, también si tiene algún herido y estás bañando en esa agua. Entonces con los niños en particular tenemos que tener mucho cuidado, que le vemos en toda parte que están bañando en esa agua en la calle. Y esperamos que cuando se mejora la situación regrese a ser limpia el agua, pero ahora deben tener mucho cuidado. Estamos muy agradecidos, Erin, de que hayan estado aquí en Puerto Rico dándonos todos estos consejos. Pero sobre todo sé que venir de Nueva York hasta acá y de California, en el caso suyo, pues ciertamente demostramos nuestro gran agradecimiento para que podamos continuar sobre todo en estas áreas tan lejanas de lo que es el área metropolitana. Muchísimas gracias. Para Noticias 24.7, este es su meteoróloga Ada Monzón y el fotoperiodista Juan Rafael Nieves. ¡Gracias!